Ya han sido decenas de familias quienes han adquirido un lote con servicios públicos en urbanización La Villa. Este es un proyecto desarrollado por la empresa Tradetz, tradición de excelencia SAS y que cuenta con el apoyo del ente territorial. Hace varias semanas iniciaron las obras de adecuación del lote y hoy ya se puede observar cómo la red del sistema de acueducto y alcantarillado está terminado casi en su totalidad. La idea es que los compradores puedan obtener un espacio adecuado y con todas las garantías para construir su vivienda. El proyecto de obras de la urbanización La Villa está avanzado en un 60%. En ese momento tenemos adelantado gran parte de la infraestructura de acueducto y alcantarillado y está presupuestado o tenemos una fecha estimada de entrega en un mes. La empresa Centroaguas ya estuvo en el lote que está ubicado sobre la calle 13 y justo frente al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas para hacer una interventoría de la calidad de las obras que allí se realizan en materia de acueducto y alcantarillado, arrojando resultados positivos. De otro lado, la construcción de un jarillón a la orilla por donde atraviesa el río Morales es otra de las obras que se está ejecutando por parte de la empresa, esto basado en estudios técnicos los cuales, aunque arrojan que la probabilidad de que el desbordamiento de este afluente afecte las futuras viviendas es mínima, se busca que las familias que habitarán allí vivan en total tranquilidad y seguridad. Esto también está presupuestado y estimado entregar en un mes junto con las demás obras. Es importante que la gente tenga en cuenta que estamos cumpliendo a todo lo que se dijo en un inicio con el proyecto que era entregar todo lo que es las redes de acueducto, alcantarillado y energía. Todo esto es importante que la gente lo tenga en cuenta porque los predios se van a entregar totalmente urbanizados, adecuados con redes de servicios públicos básicos. Afortunadamente para la comunidad vallecaucana aún hay lotes disponibles los cuales pueden adquirir a un buen precio y allí empezar a construir su proyecto de vida, en un espacio que cuenta con todas las condiciones de seguridad y está ubicado estratégicamente en un punto del municipio en el cual se puede acceder a la oferta comercial y de servicios que brinda Tuluá y el centro del valle de una manera más ágil y cómoda. La comunidad ha acogido este proyecto positivamente, lo cual ha permitido que gran parte de la comunidad local y por fuera puedan comprar y adquirir los lotes. En este momento tenemos menos del 25%, todas tenemos disponibilidad, la importancia es que la gente pueda adquirir, pueda acercarse a nuestra oficina móvil que está dentro del mismo predio donde estamos adelantando las obras y puedan tomar o escoger su lote, el lote que más le convenga porque tenemos toda disponibilidad y la idea es que lo puedan lograr adquirir prontamente. Este proyecto va en línea a la visión del municipio de Tuluá que es generar desarrollo y progreso en materia de infraestructura y subsanar el déficit de vivienda del municipio. Quiero resaltar que la empresa Tradición de Excelencia SAS ha aportado un poquito a la comunidad en el sentido de generación de empleo, desarrollo urbanístico y que la gente, las personas han podido cumplir un sueño, es un sueño muy importante y es tener su lote para iniciar la construcción de su vivienda.